Yo, 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 todos normales, eh, eh, respetando modales, eh, ya ni de casa yo salgo, eh, eh, un marrindo necista, eh, encerrado en cristal, normalizando los males, enfermos mentales, eh, comen comida, eh, se inventan vidas, eh, ya ni suspiro, hasta se suicidan, eh, nadie se arriesga, eh, el rey de la junta, eh, a salir de la mierda, eh, mucha muchedumbre, amor o costumbre, vengo con hambre, soy el más grande, eh, 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 Corto sus alambres, eh, 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 ignoro el calambre, eh, soy el que alumbra, eh, el rey de la jumla, eh, salgo de la tumba, eh, el rey de la junta, eh, el rey de la junta, eh, que me confunda El mundo yo parto, soy el más alto, cuando Dios tenga un pacto, eh, 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 curan felicidad, pero lo dicen con inseguridad, esa no es tu verdad, eh, escápate de la ciudad, eh, eh, noTE famosos, no ves que sea envidiosos, eh, no Tengo autos lujosos, eh, yo, yo soy el valioso, eh, eh, no Tengo oro, eh, 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 yo por mi lloro. Salgo a la calle y me miran con miedo, saben que puedo, soy como el fuego. Mira esta artista que rompe la pista y el mundo conquista, no me rindo ni insista. Soy un león, nací campeón, lo pesca hueón, color neón, un faraón, el rey de la jungla. A mi nada me tumba, perro pa' catacumba, el rey de la jungla. No hay quien me hunda. Me tinto el pelo, uso sombrero, brillo más que letrero. Soy así porque quiero, valgo más que dinero. Sé que soy bueno, más fuerte que el trueno. Virales no muestro los senos. Me inventan cosas, en internet me destrozan, que la boca les cosan. Soy poderoso, un ser hermoso, un eco en apestoso. Me hice brilloso, este viste glorioso, hasta costoso. Me hice monstruoso. Millones de personas, ninguna de mis versiones. Ni aunque me clonan. Vivian vidas de bromas. El rey de la jungla. A mi nada me tumba. Soy un león, nací campeón, lo pesca hueón. No me rindo ni insista. El rey de la jungla. El rey de la jungla. El rey de la jungla.